¿Qué es la obra de Don Quijote? Este otro cuadro es de la serie El pez que fuma petróleo, sobre la faja petrolífera de Lorinoco. Así también tenemos esta escultura del gran escultor Carlos Prada, que es la maqueta de la obra que está colocada en Puente Yaguno, en homenaje a los caídos el 11 de abril. Reinicio este programa en el marco de una situación en la que es importante que todos hablemos, que fijemos posición. La mía la expreso con toda responsabilidad en los siguientes términos. La agresiva reacción de ciertos sectores dentro y fuera del país con motivo del estado de salud del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, no es casual. Coinciden en ella el proverbial odio del antichavismo y los fingidos sentimientos de preocupación por la vida del jefe del estado. En esa curiosa convergencia, al tiempo que hacen votos por la salud de Chávez, alientan el propósito de que se burle el mandato popular del pasado 7 de octubre. Con lo cual juegan a una vez más a la desestabilización. Pero para hablar de legítima información al país, ¿qué puedes tú decir al respecto? Tú has estado muy cerca, has estado viajando a La Habana, has visto al presidente. ¿Qué puedes tú decir en este momento acerca de algo que mantiene en vivo al país, preocupado, inquieto? ¿Cómo contrarrestar la desinformación que hay? Yo pienso que se siente ahí una muy amplia mayoría de los venezolanos que acompaña de corazón al presidente Chávez. Y que todos los días comparte una oración y una petición a Dios porque fortalezca el esfuerzo del presidente Chávez en esta dura batalla que está dando. Y esa amplia mayoría de venezolanos, a ellos va dirigido nuestra información permanente. Permanente. Desde, bueno, el presidente Chávez el 8 de diciembre cuando informó al país la recurrencia en la lesión y lo grave de la operación que se iba a realizar. ¿Cómo la información que nosotros hemos transmitido desde el 11 de diciembre? La oposición habla de secretismo. Bueno, yo pienso que ellos se quedaron con su formulita esa del famoso secretismo. Nosotros no podemos esperar nada bueno en relación al presidente Chávez y a nuestro país de ningún factor, ningún medio de comunicación de la derecha ni de la oposición. Porque en todo caso, ellos han tratado de utilizar la enfermedad del presidente Chávez para tratar de generar algún disturbio importante en la vida política del país. Por todas las vías lo han intentado. No lo han logrado. Y no es la primera vez tampoco. ¿Usted cree que ese manejo pérfido, despreciable de ese tema, deshumanizado completamente, no? No ha hecho mella en algún sector del país. Bueno, estoy seguro que sí. Nosotros manejamos información, encuestas permanentes, encuestas muy serias, bueno, porque son las encuestas que nos han dicho públicamente en las coyunturas electorales, el 7 de octubre, la victoria gigantesca que esperaba el presidente Chávez, nos dijeron los resultados del 16 de diciembre, son encuestas comprobadas. Y hay algunas de estas encuestas que han salido públicamente y que señalan que un 68% de los venezolanos comparte y está complacido con la información que se le ha transmitido oficialmente y que vamos a seguir transmitiendo. Y un altísimo porcentaje de venezolanos rechaza, incluyendo venezolanos que han votado por la oposición, rechazan la conducta de los jefes políticos y de algunos medios de manipular o intentar manipular con la enfermedad del presidente. Yo te podría resumir la situación del presidente. Bueno, el presidente está en batalla. Consciente de la situación que ha vivido, de lo difícil del posoperatorio, consciente de lo que está aconteciendo en nuestro país, informado de lo que va sucediendo, disciplinado en su tratamiento, atendiendo a los médicos, a las recomendaciones, acompañado amorosamente por sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, por toda la oración de nuestro pueblo. Y nosotros siempre, siempre, somos optimistas en el sentido de que más temprano que tarde vamos a tener al presidente aquí con nosotros. Y bueno, mientras tanto, le hemos dicho al presidente, a sus familiares, le hemos dicho a nuestro pueblo, aquí está un gobierno, un equipo de trabajo que él ha formado gobernando, trabajando con el pueblo y echando a andar todas las grandes misiones, misiones contenidas en el plan de la patria. Mira, Nicolás, no es por una curiosidad morbosa que yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú has visto al presidente? Claro. En varias oportunidades. ¿Has conversado con él? Claro, en varias oportunidades, respetando los tratamientos. Claro. Y hemos establecido comunicación. Recientemente, la última oportunidad que estuvimos allá, el 14 de enero, un día antes de la consignación de la memoria y cuenta. Le informamos, él me ratificó la orden que llevara y consignara la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Le informamos de diversas circunstancias, estuvo muy interesado en el tema del petróleo, la estabilidad de los precios del petróleo, los ingresos de este año, para cubrir el presupuesto, dado que este año tenemos el desarrollo al máximo nivel de la gran misión vivienda, de la gran misión saber y trabajo, de amor a Venezuela, de hijos e hijos de Venezuela. Él está con su mente en eso, concentrado en su tratamiento, atendiendo disciplinadamente su tratamiento. ¿En qué consiste eso de remontar la cuesta? Remontar la cuesta significa salir del postoperatorio, largo, prolongado, como nosotros se lo anunciamos al país, de acuerdo a la información del equipo médico. Va saliendo del postoperatorio, ya a entrar en una nueva fase de tratamiento, que está en procesos de evaluación. Esta primera fase tan compleja y tan difícil, bueno, que nos ha llevado a etapas, digamos, sumamente angustiantes para todos. Y en todas las etapas le hemos dicho al pueblo siempre la verdad. Él va remontando la cuesta. Va estabilizándose en todos sus valores, funcionamiento de sus órganos, en todos sus valores fundamentales, vitales. Tiene plena conciencia y con cada vez mayor fuerza vital para entrar en la segunda etapa, que ya es una etapa que se anunciará a través de los partidos oficiales. Para cerrar este tema, una de las características de Hugo Chávez, el ciudadano y el mandatario, el estadista, el sentido del humor, lo conserva permanentemente. No solamente hay anécdotas de los médicos, médicas, enfermeras, de las hijas, quienes los visitan asiduamente, pues, diariamente. Que él mantiene su buen humor, su sonrisa permanente. Y creo que ese es el carácter fundamental de él. Un hombre que a través de su sonrisa expresa el optimismo y la confianza en la vida. Hablaste del equipo médico. ¿Qué puedes agregar? ¿Qué puedes decir al respecto? Tiene los mejores médicos y médicas que pueda tener. Gente formada en las mejores universidades del mundo, con el conocimiento actualizado de los tratamientos. Y que además, bueno, tiene no solo el componente científico, académico, de excelencia médica, sino tiene un componente fundamental para estos asuntos de la vida y de la salud. Componente amoroso, humano. Los médicos, médicas, enfermeros del presidente Chávez aman al presidente Chávez. Lo respetan y lo tratan con, digamos, un cariño especial, que efectivamente es la mejor medicina que puede tener un ser humano. La oposición dice que es un secuestrado de los cubanos. Bueno, realmente estos mariscales de la derrota que dicen eso, lo que tendrían es que hablar de su realidad política. Y no decir frases con una mediocridad y una perversidad que lo que hace es degenerarlos cada vez más. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está bien. Y al regresar, hemos logrado oxigenar la política desde el punto de vista de la participación de cuadros nuevos que se han incorporado al ejercicio de la política con vocación, con espíritu de sacrificio. Ese es un dato sumamente importante de esta etapa bolivariana de gobierno. ¿Cómo percibes tú, como uno de los protagonistas de ese cambio tan importante, cómo lo percibes y a qué lo atribuyes fundamentalmente? Bueno, la confianza que tiene y siempre ha tenido el presidente Chávez en la posibilidad de construir una patria nueva. Es un concepto que él siempre ha tenido como inspiración, la patria buena, la patria nueva. Que no es otra cosa que la materialización del protagonismo de nuevos sectores populares en las grandes decisiones de la política nacional. Y eso siempre fue así. Desde que nosotros conocimos al presidente Chávez. Desde la cárcel, él comenzó, recuerdo, a promover la articulación con liderazgos populares que él apenas comenzaba a conocer a través de una carta, a través de un video. Y cuando salió el 26 de marzo del año 94 a la calle, él se fue a recorrer el país a conocer ese movimiento social. Y hablarle al pueblo directamente. Y a construir una poderosa fuerza de nuevo tipo. Que es el bloque histórico, tomado el concepto de Granchi, el bloque histórico que ha sustituido al viejo bloque histórico hegemonizado por la burguesía. Es un nuevo bloque histórico popular, revolucionario, transformador. Y ese bloque ha permitido, bajo la conducción del presidente Chávez, formar liderazgos. Fíjate que tú, eso que dices es interesante porque contrasta esa renovación del liderazgo en el campo del reformismo que no ha cuajado, de la derecha, del neoliberalismo, que contrasta evidentemente con lo que ha ocurrido en la izquierda, con lo que ocurrió en el movimiento popular y revolucionario. Ese elemento, indudablemente, que es muy importante en la política hoy en día. Porque marca una diferencia evidente. Claro, y el presidente además ha promovido un proceso de formación intelectual, política, histórica. ha ido construyendo valores esenciales para tener un pueblo culto, un pueblo bien informado, un pueblo con capacidad de ejercer su crítica, con pensamiento crítico. Y cuando decimos un pueblo es porque nosotros nos sentimos parte de un pueblo, del pueblo revolucionario, del pueblo bolivariano y chavista de Venezuela. Y allí ha logrado echar a andar un nuevo liderazgo que se expresa abajo en la base, pudiéramos decir, en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en los liceos, en las comunidades. Hay un liderazgo. Inclusive, pudiéramos poner como ejemplo, a nivel de los estados, lo que acaba de ocurrir en las elecciones del 16 de diciembre, apenas hace un mes, de 23 gobernaciones ganamos 20. Y las otras tres, bueno, se perdieron por porcentajes muy pequeños realmente. Se pudieron haber ganado también, estaban en el margen de la posibilidad de victoria. ¿Y quiénes son los gobernadores y gobernadoras hoy? De los estados. Representantes de los viejos partidos, de las viejas cúpulas, representantes de las burguesías espoliadoras de las regiones, ¿no? Son gente honesta que ha surgido de la lucha social, de la lucha política de este tiempo, una buena parte de ellos formados en la carrera militar, con una concepción popular del ejercicio de su carrera, del ejercicio de sus valores. Y ahí tú ves el resultado. Lo que un poco tú decías, ¿no? Que el presidente ha logrado promover un liderazgo colectivo, que empieza desde el pueblo, desde la base misma de organización social, y que ha logrado, digamos, impactar las distintas escalas del manejo del Estado y del manejo del poder político en el país. Desde la acera de enfrente de los adversarios se hacen muchas conjeturas. Una de ellas, quizá la que tiene más pegada mediática, es la pretensión de establecer diferencias entre ustedes, ¿no? Hay un enfrentamiento de Osado Cabello, Nicolás Maduro. Hay otros dirigentes que tienen aspiraciones también en ese liderazgo. Rafael Ramírez, Elia Jawa. Profundamente unidos, alrededor de la lealtad más grande al liderazgo y al ejemplo del presidente Chávez. Él nos ha ido formando en un conjunto de valores en términos prácticos, ¿no? de la transparencia en el ejercicio de la política, de la ética. Ninguno de nosotros es ningún ambicioso. Nosotros no estamos formados en la carrera política tradicional de la burguesía y de la ambición de poder personal, del individualismo, del deseo de riquezas, de la zancadilla, la maldad, de la intriga palaciega, del enfrentamiento grupal, ¿no? Ninguno de nosotros forma parte de ningún grupo, habría que decirlo. Es con mucha claridad. Nosotros somos militantes de la causa de Chávez. Todos, lo que tuvo nombrado el compañero Diosdado Cabello, Elia Jawa, Rafael Ramírez, Jorge Rodríguez, Silvia Flores, Adán Chávez, somos militantes de la causa y además nos sentimos profundamente orgullosos, identificados, de ser militantes subordinados a su mando, a su ejemplo. Fíjate, José Vicente, estábamos hablando de estos días, que nosotros estamos en este momento, en todos estos meses de lucha, acompañamiento con el presidente, hemos roto el maleficio de la traición que le impuso las clases dominantes a la política en Venezuela. La traición, empezando desde Guaycaipuro, porque a Guaycaipuro lo entregan con una traición de uno de los suyos. La traición de Páez Santander y Juan José Flores al libertador Simón Bolívar. La traición que llevó a la muerte y al asesinato de Ezequiel Zamora, por los que lo acompañaban. La traición más célebre de los últimos 100 años de Juan Vicente Gómez, el compadre de Cipriano Castro, en un momento de debilidad y enfermedad. Nosotros hemos roto el maleficio de eso. La traición de la oligarquía terrateniente y la burguesía, que es su forma de ser. Nosotros aquí estamos imponiendo una nueva cultura de la lealtad absoluta a un líder, a un hombre extraordinario como Hugo Chávez. Si alguien quiere ver la división, la guerra a cuchillo, el ambicionismo personal y el divisionismo, que lo vea, allí es donde está. Que es en el bloque opositorio, en el bloque de la derecha. Allí, empezando por los mariscales de la derrota. Abeleo, Ledesma, son los mariscales de la derrota. Los jefes de la derrota, una detrás de otra. Del disimulo, de la hipocresía, de la vieja política. Ahí está. Que quiera ver, como dice el comandante Hugo Chávez, vea con sus ojos muy finos, los apunte muy bien. Del lado bolivariano verá lealtad, unión, trabajo, sacrificio permanente y sobre todo honestidad. ¿Qué puede esto agregar? En la situación en el Palacio de Miraflores del Poder Popular, ahí dijimos que había planes para tratar de incendiar algunas ciudades del país. Inmediatamente sucedió lo de San Cristóbal, rechazado por todo nuestro país. y se actuó, se actuó con la fuerza pública, con la constitución de por medio. Y se tienen allí los responsables y tienen que pagar ante la justicia por lo que hicieron. Los destrozos, el vandalismo, la violencia que aplicaron. Sin ningún sentido y sin pedir nada porque son, digamos, son protestas violentas que nos tienen una bandera, una propuesta. Exigimos tal cosa, ¿no? Luego se ha actuado y se ha logrado disipar preventivamente violencias de esas mismas características que había por lo menos en 10 ciudades del país. Se ha actuado. Cuando usted ve su ciudad tranquila, bueno, está actuando el gobierno, la fuerza pública, las fuerzas policiales, la inteligencia. Se está actuando para que los planes de estos locos no lleguen, digamos, a perturbar la vida de la gente. La gente tira derecho a la paz y a la tranquilidad. Ahora nosotros estamos haciendo seguimiento a un grupo de firmantes del decreto de Carmona, prácticamente son los mismos firmantes que han sacado unas proclamas llamando a la insurrección contra el orden establecido, contra la constitución, contra la democracia. Y nosotros tenemos instrucciones precisas del comandante presidente de no permitir ni una sola violación del derecho de nuestro pueblo a la paz y no permitir ningún tipo de reto a la constitución. todo aquel y lo sabe todo el país que quiera manifestar su opinión sobre cualquier asunto público en televisión, en prensa, en la calle, movilizarse, proponer candidaturas a concejales, a alcaldes, a gobernadores, a lo que sea, libertad absoluta, garantías absolutas, organizar sindicatos, movimientos estudiantiles, garantías absolutas, pero aquel que pretenda utilizar su poder económico o mediático o político, bueno, se encontrará a esta constitución y al Estado venezolano en su conjunto de frente, de frente y después no vayan a decir que son, digamos, perseguidos políticos, ¿no? No vamos a permitir que perturben la vida de los venezolanos y que traten de desestabilizar y le hagan un daño económico al país otra vez. 20 mil millones de dólares hicieron que se perdiera nuestro país en el año 2002-2003. El desempleo lo llevaron a 25% cuando hoy el desempleo lo hemos reducido hasta 6% gracias a las políticas del presidente Chávez. No vamos a permitir que perturben la vida económica y social del pueblo. Dedujo que tú te estás refiriendo, Nicolás, a una rueda de prensa que hubo el pasado jueves 17 y a un documento que cuenta con el respaldo de esos actores. Documento catalogado como o titulado mejor dicho como manifiesto a la sociedad democrática venezolana y a su fuerza armada nacional con su título hagamos cumplir la constitución e impidamos la dominación cubana. Aquí por ejemplo se dice en uno de sus apartes para garantizar su control sobre Venezuela el Castro comunismo ha diseñado un sistema electoral a su medida es decir un ataque directo al sistema electoral venezolano para delegitimarlo y más adelante se señala que pese a que nuestro planteamiento es razonable democrático y constitucional voceros del gobierno y algunos sectores de la oposición lo calificarán de golpista pero ocurre justamente lo contrario golpistas son quienes han venido violando la constitución de manera sistemática restablecer su vigencia es un mandato explícito contemplado en el artículo 333 el famoso artículo invocado precisamente en abril del 2002 y hacen un señalamiento en el sentido de que durante los próximos días aquí está la amenaza se definirá si Venezuela dejará de existir como nación para convertirse definitivamente en una colonia de Cuba o si recuperaremos nuestra identidad y nuestro destino histórico estamos convencidos de que nuestras fuerzas armadas respaldadas por todos los sectores de la sociedad civil daremos un paso al frente e impediremos la disolución de la patria hay una larga lista de firmantes Oscar Centeno Lucinchi Enrique Tejera París Pedro Pablo Guilar Osvaldo Álvarez Paz María Corrina Machado Diego Arria Marcel Granier Miguel Enrique Otero Oscar García Mendoza entre otros ¿Cómo calificarías tú esto? este documento este llamado si lo tratas de calificar por los firmantes son los mismos firmantes del decreto de Carmona exactamente lo mismo si lo calificas por el contenido es el mismo lenguaje de abril de 2002 si lo calificas por la fuerza que ellos pudieran tener bueno sencillamente pudiéramos nosotros tender a subestimarlos porque realmente ninguna de estas personas mueve ninguna fuerza política y menos fuerza militar en este país pero nosotros no lo subestimamos nosotros solamente le hacemos un llamado en primer lugar al pueblo venezolano a mantenernos como siempre serenos pero alertas el 23 de enero vamos a la calle a una gran movilización de defensa de la constitución de ratificación de la lealtad al presidente Chávez de defensa de la revolución pero además también le hacemos un llamado a la dirigencia opositora que se dice estar en el camino democrático a su excandidato presidencial a los dirigentes de la MUT ustedes van por este camino van a desconocer la constitución nuevamente este es el camino de ustedes es la oportunidad de condenar a los que llaman a la violencia a los que llaman al desconocimiento del gobierno y asumir en estas coyunturas si están con la constitución en la democracia o siguen en el camino del aventurerismo golpista es un llamado que se lo hacemos directamente a estos grupos nosotros no estamos inventando José Vicente ni golpistas ni golpes los golpistas están aquí en este comunicado habrá que ver si tienen capacidad para un golpe lo que nosotros si podemos decir es que tenemos capacidad para garantizar la estabilidad de este país la democracia la paz por encima de cualquier amenaza nosotros podemos decirlo hoy con absoluta seguridad otra lectura Nicolás que se me ocurre en este momento es que se trata de un deslinde en ese sector de la oposición y que aparentemente viene a ser la primera división de la mut es decir se retiran prácticamente sectores radicalizados de ultraderecha golpista definitivamente golpista de aquellos que como tú mismo lo decías quieren transitar la vía cívica y acogerse a los resultados electorales esa lectura es válida si hay varios toletes nosotros en la asamblea nacional recientemente vimos cuatro un tolete que dijo que no iba a la asamblea porque no reconoció al gobierno otro tolete que salió corriendo sin que nosotros diéramos la primera palabra otro tolete que pretendió crear un enfrentamiento físico y pantallar en un enfrentamiento físico y otro que se sentó responsablemente allí a ver qué pasaba y escuchar las palabras nuestras bueno nosotros le hacemos un llamado a los dirigentes que quieran construir verdaderamente una oposición democrática bueno que reaccionen a tiempo porque a veces se hacen los locos para que qué pasa para decir las cosas dan resultados y se desestabiliza el país y después ellos salir como salvadores no a tiempo es que hay que actuar y nosotros le ratificamos a nuestro pueblo el camino de nuestra patria está aquí la constitución en el trabajo fíjate que sobre eso que tú dices perdón la interrupción los sucesos de abril del 2002 los determinaron fundamentalmente los radicales los exaltados los que cultivaban el mito de la plaza altamira etcétera etcétera que empujaron a los sectores democráticos o que no querían la confrontación violenta a esa posición los llevaron parece plantearse una situación similar ahora será capaz será capaz el sector democrático de la oposición que existe indudablemente de resistir esa presión hoy en día ellos siempre se han dejado imponer el discurso de ultraderecha porque ellos dicen que el electorado más firme de ellos es el electorado llamado de clase media alta que bueno por un conjunto de factores odia a la revolución bolivariana odia el presidente Chávez odia al pueblo y ellos en los momentos en que se sienten muy solos y divididos siempre apelan a un discurso irresponsable fíjate el discurso anticubano digamos de un anticomunismo que parece hace 60 años y que justificó todas las matanzas en este mundo Pinochet y Franco surgieron de ese anticomunismo Hitler surgió de discursos parecidos de desprecio al ser humano por eso nosotros le decimos también a los venezolanos no nos enganchemos con la locura de esta ultraderecha vamos a engancharnos con la constitución con el trabajo aquí lo que se impone es el trabajo todos los días de la vida nosotros venimos toda esta semana que pasó de entregar viviendas dentro de la gran misión vivienda de entregar créditos dentro de la gran misión saber y trabajo de echar a andar los planes de barrio adentro trabajar trabajar por la prosperidad a la clase obrera venezolana trabajo y más trabajo responsabilidad y lealtad con el comandante Hugo Chávez a los empresarios a todos los empresarios también le decimos el año 2013 va a ser un año extraordinario se prevé por lo menos un crecimiento del 6% y un crecimiento en condiciones de revolución o sea que es crecimiento para todos así que yo estoy seguro que el 99% de los empresarios de este país salvo excepciones una de las cuales firmo aquí salvo excepciones están listos para trabajar y confían en su gobierno en el gobierno del presidente Chávez que es el que garantiza la prosperidad y el progreso a ellos y a todos los venezolanos para concluir y abundar un poco lo que tú estás diciendo en este momento si bien existe estabilidad política e institucional en el país no hay la menor duda de ello existe sin embargo preocupación por la situación económica ¿no? sobre todo porque están pendientes algunas medidas y se han hecho algunos anuncios que han creado cierta confusión o esperanzas como tú quieras calificarlo ¿se preparan algunas medidas próximamente en materia económica? ¿todos los días? ¿todos los días? no me desarme con esa respuesta bueno aquí hay un equipo de gobierno de gran experiencia que está trabajando permanentemente todo lo que nos lleve este año a vigilar de cerca la inflación el crecimiento económico el abastecimiento de productos recientemente hubo una ola especulativa y de acaparamiento y hemos actuado con mucha rapidez y ha logrado remontarse la situación de desabastecimiento que había de algunos productos estamos todos los días encima de la situación enero lo que falta de enero febrero marzo serán anuncios permanentes para garantizar los elementos fundamentales que el país crezca económicamente y prospere se diversifique su economía crezca la inversión que controlemos la inflación que logramos distribuir la riqueza en en nuestra patria y que logremos un nivel de armonía de equilibrio entre los distintos factores de la economía en eso estamos nosotros 24 horas el día no es buen ejemplo para la región latinoamericana la actitud asumida por el gobierno de Colombia de desconocimiento de la sentencia de la corte de justicia internacional de la haya sobre el diferendo con Nicaragua en el caso del archipiédago que conforman las islas de San Andrés Providencia Santa Catarina y callos aledaños la jurisdicción de la corte está consagrada en el pacto de Bogotá suscrito en 1947 Colombia aceptó que el diferendo con Nicaragua fuera conocido por el organismo pero ahora cuando se produce la decisión que atribuye a Colombia la soberanía sobre el archipiédago y le reconoce a Nicaragua soberanía marítima Colombia la rechaza y anuncia su retiro del pacto de Bogotá sin duda una posición contraria al debido respeto del derecho internacional en la dirección política del PSUV hay la determinación de mantener un severo seguimiento de la gestión de los gobernadores de estado alcaldes legisladores regionales y concejales igualmente se ha planteado la necesidad de la rendición de cuentas de los gobernadores salientes tanto del sector oficial como de la oposición para un país con grave crisis económica y social como es el caso de España 100 efectivos militares muertos y 3.500 millones de euros gastados en Afganistán no hace otra cosa que confirmar como las políticas imperiales arrastran al absurdo a países con gobiernos débiles y obsecuentes lamento al igual que todos los venezolanos la muerte de José lo hacía seca como era conocido popularmente gran artista y gran ciudadano igualmente el fallecimiento de un extraordinario periodista y amigo Augusto Hernández paz a sus almas y mis condolencias a sus familiares la campaña mediática en contra de la presidenta argentina cristina kirchner es feroz similar a la que se realiza contra chávez contra el presidente boliviano evo morales el ecuatoriano correa el nicaragüense daniel ortega en argentina la remetida la encabezan el monopolio del grupo del diario clarín la razón la nación televisoras y radios sin embargo al igual de lo que sucede en Venezuela la actitud de poderosos medios contra gobernantes progresistas tiene un efecto muy relativo incluso limitado lo confirma la reciente encuesta del centro de estudios de opinión pública que conduce el sociólogo Roberto Bachmann que en su último trabajo le da a Cristina Kirchner 46,3% de apoyo popular a Bacri precandidato de la derecha 17% y a Wigner socialista 16,3% mientras el resto no pasa de un dígito confidencial al cierre las advertencias del gobierno nacional a la oposición resumidas por el vicepresidente Nicolás Maduro durante la reunión del consejo federal de gobierno del pasado martes 15 de los corrientes se basan no solo en los hechos violentos ocurridos en el estado Tachia protagonizados por grupos claramente identificados sino por reiterados informes de inteligencia alertando sobre la existencia de actividades subversivas además está lo que vienen sosteniendo parlamentarios dirigentes de partidos opositores columnistas y analistas que califica como de facto al gobierno que ha habido un golpe de estado contra la constitución y un trabajo que un equipo de oficiales retirados y personas con contactos militares realiza actualmente en la institución en esos sectores se considera que la ausencia de Chávez y las supuestas luchas intestinas en el PSUV crean condiciones para impulsar una acción desestabilizadora que contaría con el visto bueno de factores internacionales la alerta del gobierno no es caprichosa ni tiene fines represivos quienes practican la oposición en forma democrática y cívicamente no tienen nada que temer solo deben poner las barbas en remojo aquellos que ejercen la violencia y se empeñan en atentar contra la constitución y el estado de derecho como ya lo han hecho en otras oportunidades hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televena